Ahora vamos a decirle el verso más popular Y yo tengo que buscar no sé cómo la manera De encenderme la mollera y que empieces a pelear Así como tú me ves, si me quieres embromar Puedo hacerte caminar con la cabeza en los pies Puedo volverte al revés, romperte los parietales Educarte los modales, apretarte, someterte Volverte a un churro y ponerte la frente en los calcañales Tú a mí me puedes matar en medio del desafío Me puedes tirar al río, me puedes tirar al mar Me puedes hacer callar, me puedes hacer correr Pero tienes que saber sin que yo te lo repita Que te queda otra cosita que tú no puedes hacer Yo puedo hacer todavía todo lo que quiero hacer Y tú no debes ponerle en dudas mi maestría Por eso con valentía constantemente te sigo Si tú me dices te digo Y si cojo mucho fuego Te vuelvo un arco Y te pego la nariz en el ombligo Puedes hacer todo eso Puedes encender la llama Y hacer que en este programa yo me coma un pan con queso Puedes hacerte el travieso Pero yo te dije ayer Sin que se pueda poner tu garganta tan nerviosa Y a ti te queda una cosa que tú no puedes hacer Tú no tienes educación No eres tosco ni eres brusco Tú tienes educación No eres tosco ni eres brusco Pero te gusta hacer chusco para la improvisación Cuando te pones bufón Pareces un tinocéfalo ¿Qué? ¿Cómo? Te vuelves un microcéfalo ¿Cómo? Y nada puedes hacer Porque terminas por ser un microcéfalo acéfalo El enredo que has formado Parece que te des lengua Porque ese es un trabalengua que está bastante enredado Y si es que te ha molestado Porque el chiste te molesta y baja la redundancia No sigas con la protesta Y aguanta un poco el choteo Que si sigues el meneo Mando a parar esta fiesta Mando a parar esta fiesta Mando a parar esta fiesta